¿Qué es el chavismo? Fueron las propias contradicciones sociales y el sentido de lucha lo que le permitió al chavismo descubrir la vacuna contra el pacto de élites, la participación y organización del pueblo. El chavismo es poder popular. En los años del puntofijismo, la política se había convertido en un asunto exclusivo de las élites, mientras que el pueblo se resignaba a aceptar la dominación, optar por él si no trabajo no como, votar cada cinco años a tal o cual candidato y abandonar su rol activo y principalísimo en la transformación social. Al pueblo inerme y apático intentaban enterrarlo y despolitizarlo. Cuando alguien les diga a ustedes, por ejemplo, miren, no que hay que despolitizar, no sé qué cosa, que hay que despolitizar esto, cuidado, porque ese es el discurso más reaccionario que puede haber, es la negación de la política. Despolitizar algo sería quitarle el corazón a algo, si es humano, si es social, ¿eh? Así que cuidado cuando alguien ande por ahí diciendo, no, que hay que despolitizar PDVSA, que hay que despolitizar la vivienda, que hay que despolitizar la economía. Ah, bueno, es bueno saber lo que significa esa expresión y esa idea y lo que se esconde detrás de ella. Es la negación del Estado, es la negación del colectivo, es la negación de la Constitución. Negar al más grande de los poderes que hay en este mundo después del poder de Dios, el poder popular, el poder del pueblo, eso es algo profundamente político. Político, eso es político. Y ellos venían a joderlo. Claro, porque aquí tiene que haber política, porque esto es un proyecto político. Con Chávez se reavivó un proceso de repolitización del movimiento popular que descubre una premisa esencial para el chavismo, la democracia participativa y protagónica como la gran puerta de entrada del pueblo al ejercicio de la política. Aquí hay que hacer una democracia verdadera de las mayorías del pueblo bolivariana nacionalista, una democracia que permita al pueblo dirigir, actuar, participar de hechos y de derechos. La organización del movimiento popular chavista se convirtió en hilo conductor que partió del principio de la democracia participativa y protagónica, ensayó decenas de formas organizativas hasta que en la comuna se convirtió en el espacio síntesis de organización popular desde el que se proyectó el horizonte programático del chavismo, el Estado comunal. No podía estar el Comité de Tierra o el Comité de Salud o el Comité Educativo aislado. Tendrían que integrarse en un territorio para ser gobierno, para ser autogobierno. Y allí surge la idea de los consejos comunales y posteriormente la idea de la comuna, como idea de control territorial, como idea de autogobierno, pero también como idea de transformación de la sociedad venezolana. El Estado comunal es la forma chavista de ejercicio del poder político por parte del pueblo, de auténtico poder popular. Es la propuesta del chavismo para la superación del Estado liberal burgués. La democracia participativa y protagónica encuentra en el Estado comunal su expresión más acabada. Tenemos que ir marchando hacia la conformación de un Estado comunal y el viejo Estado burgués que todavía vive, que está vivito y coleando, tenemos que irlo desmontando progresivamente mientras vamos levantando al Estado comunal, el Estado socialista, el Estado bolivariano. Un Estado que esté en condiciones y en capacidad de conducir una revolución. Muchos son los retos planteados y las tareas pendientes por parte del movimiento popular en general y comunal en particular. ¿Cuáles son estas tareas del movimiento popular? ¿Seguirá siendo apéndice del gobierno? ¿Las comunas persistirán en su localismo y aislamiento? ¿Cómo se convierte el movimiento comunal en una verdadera opción de poder nacional? Hay un centro de gravedad fundamental para que en el ámbito de lo político continuemos construyendo un verdadero sistema socialista. Me refiero al poder popular, sin poder popular, verdadero, organizado, fuerte, consciente, no habría socialismo. El poder popular, el poder comunal, el poder obrero, el poder campesino, por eso es tan importante continuar consolidando ese poder popular y con él continuar dándole vida a la nueva hegemonía revolucionaria, socialista, popular, fin de la cita.